¿Qué es la artritis reumatoide? La artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune de las articulaciones diartrodiales, las articulaciones que tienen movimiento, las articulaciones de las manos, los codos, los hombros, las rodillas, etc. Los mecanismos que conducen a que a una persona le dé artritis reumatoide son muy parecidos a los mecanismos que conducen a un niño a desarrollar diabetes autoinmune, siendo esta la enfermedad autoinmune del páncreas. Y, a su vez, los mecanismos que conducen al desarrollo de la diabetes autoinmune son muy parecidos a los mecanismos que hacen que a un individuo le dé una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central que se llama esclerosis múltiple, y así sucesivamente. Esta hipótesis de la tautología autoinmune está sustentada por 10 argumentos que van desde el mayor compromiso femenino de estas enfermedades. El hecho de que un paciente con una enfermedad autoinmune pueda a lo largo de la vida desarrollar una segunda o una tercera, término conocido como poliautoinmunidad. El hecho de que hayan síntomas y signos compartidos entre estas enfermedades, por ejemplo, el fenómeno de Reynaud, o por ejemplo, la presencia de ciertos autoanticuerpos, como el factor reumatoide, que está presente en la artritis reumatoide, pero puede estar presente en muchas otras enfermedades autoinmunes. Hay muchos signos y síntomas compartidos entre estas enfermedades, lo que se conoce como subfenotipos compartidos. El hecho de que en una misma familia puedan haber diversas enfermedades autoinmunes, por ejemplo, la mamá sufrir de hipotiroidismo autoinmune, la enfermedad conocida como enfermedad de Hashimoto, pero la hija sufrir de artritis reumatoide y su hermano sufrir de esclerosis múltiple. Tres enfermedades autoinmunes que aparentemente no tienen nada que ver desde el punto de vista clínico, pero que están en una misma familia. Luego, deben compartir mecanismos comunes para que tengan expresiones clínicas diferentes, pero que a la base compartan mecanismos comunes. Desde el punto de vista fisiopatológico, cuando uno analiza el tejido de estas enfermedades, por ejemplo, una membrana sinovial de un paciente con artritis reumatoide o una biopsia de glándula salivar de un paciente con síndrome de Sjogren, que es otra enfermedad autoinmune, los mecanismos y los hallazgos que se encuentran en estos tejidos son muy similares desde el punto de vista inmunológico. Ahora bien, desde el punto de vista de predisposición, los factores genéticos que se han estudiado tanto en los últimos años se comparten entre ellos, a sabiendas de que estas enfermedades tienen una herencia compleja, no es una herencia monogénica. Son muchos los genes que están incriminados en la susceptibilidad y en la protección a desarrollar estas enfermedades. Y muchos de esos polimorfismos genéticos se comparten entre todas las enfermedades autoinmunes. Los factores medioambientales que son tan importantes y que nosotros los hemos llamado ecología autoinmune, se comparten entre ellos. Entre ellas, perdón. Por ejemplo, el tabaquismo. El tabaquismo es un factor de riesgo para muchas enfermedades autoinmunes. Entonces, colangitis biliar primaria, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad autoinmune tiroidea. Luego, un mismo agente medioambiental puede influir sobre el riesgo de desarrollar varias enfermedades autoinmunes. ¿Qué quiere decir eso? Que los mecanismos son comunes. Desde el punto de vista de nuestra población colombiana en particular y latinoamericana en general, la ancestría es un factor muy importante para el desarrollo de las enfermedades autoinmunes. Hay que recordar que una de nuestras grandes riquezas como seres humanos, desde el punto de vista de nuestra situación latinoamericana, es la diversidad. Somos una población muy diversa. Cada uno de nosotros tiene un componente ancestral amerindio, africano, europeo y asiático. Y eso nos hace muy diversos. La ancestría amerindia es un factor de riesgo de enfermedad autoinmune y de poliautoinmunidad, es decir, de varias enfermedades autoinmunes. Y finalmente, el tratamiento que le ofrecemos a nuestros pacientes es muy similar. Utilizamos medicamentos de síntesis química, como por ejemplo el metotrexate, como por ejemplo la prednisolona, que utilizamos para diversas enfermedades autoinmunes. Y también utilizamos medicamentos biológicos, biotecnológicos, para diversas enfermedades autoinmunes, como por ejemplo los depletores de células B, CD20, que se usan en diversas enfermedades autoinmunes. Si te gustó el video, compártelo, además dale like o me gusta. También puedes suscribirte y seguirnos en nuestras plataformas y redes sociales. Nos consigues como Aroba Revista MSP.